Muy interesante auditar o ver los aportes que hacemos en solución fertilizante y la disponibilidad de nutrientes que hay en soluciones de suelo. Debemos estimar o comparar la eficiencia del fertilizante que estamos usando con las tasas de aprovechamiento. Debemos identificar también desequilibrios entre nutrientes en soluciones de suelo. Y debemos evaluar riesgos de deshabilización de fertilizantes, los nitratos que ya todos hemos escuchado hablar.